Ya va a ser hora Ahí está, ya están transmitiendo en vivo El avión salga de su churro Ah, están transmitiendo en vivo A ver, a ver, a ver Esta vez es transmisión A través de Facebook Ah, que huele Estamos con los Kings del Huepa Estamos aquí en la casa destrampada En donde se hacen todas las ideas Y pues en esta ocasión vamos a hacer Un reto El reto de... ¿Cómo le llamarías? ¿Cómo le llamaríamos, Yona? ¿Cómo? ¿Cómo? El beso chilar ¿Conquistar? El beso chilar ¿Cómo conquistar a una mujer? ¡Ey, ya se escapa! ¡Ey, ya se escapa! ¡Háganla a la protagonista de la telenovela, por favor! Eh, saludos, saludos Eh, Josie Ándale Ahí está Josie Bueno, y vamos a hacer una... A ver, a ver, a ver A ver, a ver Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo conquistar a una mujer? Ajá Primero, darle un beso en la boca ¡No! O sea, directo Espérame, pero primero necesitamos la mujer No, miradle los ojos Primero, ¿verdad? ¡Ella! Eh, mira Aquí está ella Ah, aquí está ¡Es ella! De puera casualidad ¿Qué? Ahora necesitamos un galán de telenovelas ¡Ah, mira, eh! ¡Jos! ¡Jos! Aquí tocamos a Jos Galán de telenovela, eh Muy bien Muy bien Ahora, el siguiente paso A ver, a ver, chicos ¿Cuál sería el siguiente paso? Ahí vi No, yo no lo sé ¿Cómo conquistar a una mujer? Susurrarle a la oreja Este... A ver ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el primer paso? O sea, yo... Yo quiero conquistarla ¿Cuál sería el primer paso? Si yo fuera tú Le cantaría una cumbia huepa ¡Ándale! ¡Ándale! Pero, pero, pero Le voy a cantar a... Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Güepi, güepi, risqui Güepi, güepi, risqui Vaya con la huepa Y haciendo güey, güey, risqui ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ya la vieron! ¡Ya la tienen! ¡Muy bien! ¡Eh! A ver, a ver, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Ven que ya se enamoró? ¡Te ríen! ¡Sí! ¡No te ríen, eh! ¡Tómale la cara enamorada que tiene! A ver, a ver, cara enamorada ¡No! ¡Ja, ja, ja! No le gustó la canción Otra, otra, otra ¿Qué me aviento? A ver, usted que es el galán de telenovela Cántele otra canción ¡Güepa! ¿Cuál es Karim? ¿Cuál es Karim? Échate como un perro ¡Ah, qué rechazo! Como un perro ahí, Karim, eh ¡No, sí! ¿Eh? ¿Está marcando qué? ¿Que mañana o la mañana? ¿Me van a marcar mañana o mañana? Mañana o mañana Ahí está Oigan, ya empezaron a platicar de mil cosas Y ya me dejaron a mí aquí embarcado, eh ¡Haló! ¡Ah, no, no, no puedo dar yo! ¡No, no puedo dar yo! ¡No, la voy a conquistar! ¡Ah, sí! ¡Falta el beso! ¡Falta el beso! ¡Falta el beso! ¡No se pierdan del beso! Sí, porque ya me hablamos Ok ¡No, ya lo digo! ¡No, pero tú no lo dijiste! ¡Vamos a trompear conmigo! ¡No, pero toda la gente de Moncloa! A ver, a ver, a ver, a ver acá estoy acá, acá estoy acá ¿Por qué no me veía? No me veía, no me veía, eh Ok Él es el galán de telenovela, él es el galán Ok, ahora entonces dices que qué? Que ella te lo dijo No, beso no ¿Por qué beso luego, luego? Primero te va a decir cosas Tú le vas a decir cosas bonitas Pero ahorita no se las dices Así que se las vas a decir Le va a decir a ella No, pero es que se quedó en que ella le iba a decir a él Y no le dijo Esa es la segunda parte Es que Fátima no lo quiere Por eso no le dije ¡Sí! ¡Oh! Perde declaraciones Este cariño ¡Yo digo! No lo sé Es que Fátima no le quiere decir nada a Joss A ver, a ver A ver, ¿qué lo va a ver? A ver, ahí está ¡Nomás agarra un así! A ver, a ver, a ver ¡Corte, corte! A ver, a ver Se va a garantizar Él no se agarra un así A ver, a ver A ver, a ver Esa primera Esa primera sí podemos Sí podemos Sí podemos Sí, sí puede Esa sí podemos Ok A ver Sí, sí puede Sí, sí puede A ver Sí, sí puede La agarro así No, no, no ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué cachetito! A ver ¿Así? La agarro así Y ya así ¡Voltea la bolita! ¡Ey! ¡Quiero esto! ¡Quiero esto! ¡Voltea la tiratura! A ver, a ver, ¿cómo? No le voltean la... ¡Ajá! ¡No! Es que es con chistamos Así también Así también Y luego como que La cámara le habla Al mismo tiempo A los dos de acá Al mismo tiempo A ver, ¿y qué más? ¡Para acá! Para acá, para acá Ok Como que más... ¡Ah! Ya, 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 ya Ok, ok Así Mira, mira Oigan, están así Así está bien 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 Un close-up Ok No te suelte No te suelte Ah, no No te suelte No te suelte A ver, a ver Así ¿A poco ustedes se rezan con el primero? ¡No! ¡Fuerza declaración! ¡No te suelte declaración! ¡Ah! 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 ¡Pero, pero ya! Porque van a saber quién fue ¡Eso es el siguiente! A ver ¡Ay, si no! ¡Ah! A ver ¿Qué dice la banda? A ver Alguien opina algo Alguien opina algo ¿Qué dice? ¡Enséñales la cartera! ¡Oh! ¡Enséñales la cartera! ¡Oh! 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 Bueno ¡Olé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú te asco! ¡No! Tú que tienes... ¡Tú enséñales! ¡Tú enséñales! ¡No top! ¡No, dime que con ella! ¡Ay! ¡Haga la demostración! ¡Aprota y yo andan! ¡Aprota y yo andan! ¡Hay amor, hay amor! ¡Hay amor, ahí hay amor! Así, a ver Permíteme, permíteme No se mueven, no se mueven para nada No, ¿qué? No te muevas No te muevas, no te muevas Sígueme abrazando tú, abrázame Fuerte Tranquilos, tranquilos Tranquilate Tranquilate ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ahí está, dentro del corazón ¡Ahhh! Buena onda El onda ya malo ¡Ahhh! Lo único que falta es una música como de la señora Doña Florenta y el profesor Kirapales ¡Ahhh! Ya, ni modo No vamos a dejar a la gente que no está bien, está muy emocionada ¡Ahhh! ¡Ya no se haces! ¡Ahhh! ¿Quieren beso? ¿Quieren beso? A ver, a ver, ¿qué dice la gente? A ver ¡Ponte ahí, Kurt! ¡Pregúntales! ¡Pregúntales! A ver, ustedes díganme, ¿quieren beso o no quieren beso? ¿Eh? A ver, y díganos Porque está cotizando, está cotizando, eh Dice, ¡ay, Kurti! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Flores, espérate, espérate, espérate ¡Corre, corre! ¡Quédate aquí! ¡Flores, producción! ¡En el caprisa! ¡Pongan poses por mientras! ¡A ver, Flores! ¡La de acá! ¡Oh! ¡Hay limones! ¡Hay limones! ¡Hay limones! ¡Los limones son muy buenos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Para que se le echen los ojos y se caen! ¡Beso, beso! ¡Beso! ¡Todos quieren beso ahí! ¡Beso! 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 ¡Pero, pero... ¡Ahí está! ¡Ahhh! ¡No! ¡Beso! ¡Bes! 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 Manténgale aquí, manténgale aquí, que no se vayan. No te vayas, aquí te vamos a despedir. No haga falta el beso. ¿Por si le gustan las motos? Vamos a cuestionar, vamos a dar una entrevista a ti. ¿Cómo te llamas? Fátima. ¿Te gustan los payasitos? Sí. ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay, Dios mío! ¡Te gusta, Cos! ¿Te gusta, Cos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ya, Dios mío! ¡Pérense, pérense, pérense! ¡Aún se va a dar los ojos! Te vamos a tocar los ojos, Pati. A ver, Cosima, ven. Vamos a hacer poses en la cámara. ¡Te me refiero como gay! ¿Tu música, con los ángeles, tu lucio? ¡Ay, gracias al master! Ya, ya ni la para. Espérate, espérate, vamos a poner música de romántica. No, música de romántica. ¡Música romántica! ¿Cuál música de romántica? Es que ya trae la vela. Ya trae el acento así como que... ¡Ah, no voy a explotar en la cara! A ver, Pati, mamotea. Amiga, no. Me exploté en la cara. ¡Esto no lo mande! ¡No! ¡Ay, qué mierda! ¡Acá no querés! ¡No, ya! ¡Ya me metaste como tres! ¡Ay, Karen! ¡Manda saludos! ¡Ay, Dayana! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ay, eh! A ver, ya, no apel los ojos, no apel los ojos. No, no, no apel los ojos. No, 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 no. No apel los ojos. Mira, la gente pide besos, eh. No apel los ojos, ya. Ya, ya. Eso es lo que quería. No, no van a explotar en la cara. Eso es lo que quería. No, mis compañeros. Son ustedes el payaso de amor. ¡Aaah! A ver, échale, amigos. ¡Ay, ay, ay! Bueno... ¡Súbel, súbel, súbel, súbel! ¡Aaah! ¡Súbel, súbel! Eh... ¿Qué es la pared? Esta pared, esta pared. ¿Te dejamos hablar? Hola. Eh... Te traje unos chocolates. Porque está muy flaca, para que tenga más cara. ¡No, hombre, amigo! ¡La puedo abrir! ¡La canta! ¡Ajá! Un pollo. ¿Te traje un pollo también? ¡No, madre! ¡El pollo! ¡Para que le hagan de comer! ¡Qué, chacha! ¿Qué? ¿Qué va a dar? ¡Toma, tita! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, señor del agua! ¡A ver, señor del agua! ¡Sí, sí! ¡Muchacho! ¡Vente! ¡Ah, sí, no hay agua! ¡No, voy a irnos! ¡Hola, amigo! ¿Qué quieres? ¡Ves a ver cuánto es! ¿Cuánto es? ¡Un 37! ¡Paga! ¡Paga, falta una hora! ¡Paga! ¡Venga, parte lo mando! ¡Cuánta, eh! ¡Sí, llegó el del agua! ¡Les dije que llegó el agua! ¡No, amigos! ¡Nos interrumpieron! ¡Yo, no! ¡Pone! ¡Beso! ¡Dani con Anthony! ¡Que Dani y Anthony pongan la muestra! ¡Ok! ¡Vente, vente, vente! ¡A ver! ¡Ahí dice que Dani y Anthony pongan la muestra! ¡Sí, sí, sí! ¡Beso, beso, beso! ¡Chiquito! ¡Ey! ¡Ahora ellos lo tienen que hacer igual! ¡Sí, ellos! ¡No! ¡Pero es que ustedes son pareja! ¡No, pero ustedes también son pareja! ¡Pero estamos en plena conquista! ¡Estoy yo! ¡No! ¡Estamos en trámite! ¡Dile! ¡Ok! ¡Puedo empezar ahorita! ¡No te he chocolate! ¡No fraude! ¡¿Qué está pasando aquí?! ¡Ey! ¡Quitamelo! ¡Me regaló un pollo! ¡Pero! ¡Ey! ¡Pero, eh! ¡Pero! ¡Más se enojó porque le va a las bailas! ¡Se da cuenta que le está... ¡No, quita! ¡Mira! ¡Me regaló chocolates! ¡Vací! ¡Me engañó! me las comí yo me engañó es que viene la parte más importante ah no, lo que te he comido oíste la canción romántica serio amigo te traje este peluche que simboliza lo lo fiera que eres la leona que busco beso 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 a ver a ver yo Fatima acepto ante Valtario no me gusta el pollo No importa Nopales, espérate, nopales Le traigo un tributo Tienes que darle uno en la boca Que no quisieron comer los guepas Que en su rancho solamente pura carne nos dijeron Tienes que comerse uno cuando se lo lances Yo también me comí A ver, ¿cómo no dejaron solo el de la carne? Ya Es cierto, es cierto Tiene que ser con amor A ver, ¿cuánta gente hay? Hay 300 gente Oh, ya subimos, 300 Sigue, sigue, sigue Quítate la ropa Le da miedo, le da miedo Le da miedo ¿Qué? ¿Tenemos que terminar esto? ¿La gente lo puede? Oye, te vamos a ir a grabar los de los chiles Oye, te vamos a ir a grabar los de los chiles Beso ya Beso, beso Ya, todos están poniendo capas Mira, nada A ver, lo que dice la banda Ya que le beso, ya que le beso Beso, 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 beso Ya, dale, beso, 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 beso Yo salpo Ahora así Ya Ya déselo Yo ¡What the fuck! ¡Mite tu cara! Que ya se lo dejo, dice que ya le hice un beso ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Te volé con la cara! ¡Quiero tocar! Si usted quiere seguir hasta continuidad ¡Quiero tocar! ¡Quiero el siguiente capítulo! ¡El siguiente capítulo! Hay comerciales, hay comerciales, creo que hay comerciales ¡Comerciales! ¡Britus! ¡Britus! Nos patrocina este beso ¡Están en $100 pesos! ¡Britus! Y para tu set ¡Espura! ¡Aaah! ¡La que cura! ¡Alicia se regresamos en 4! ¡3, 2, 1! ¡Revisamos! ¡No! 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 Es que viene su cara cuando se le va a dar truco ¡Pues sí! ¡Pues haz! ¡El cambio! ¡El cambio! ¡El cambio! ¡No! ¡Es mi amigo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ya! ¡Qué chillona es! ¿Qué chillona? ¿Qué hizo el público? ¿Qué hizo el público? ¡Yo quiero ver eso! ¡Ándale! ¡Le da miedo! ¡Quiere ver eso! ¡Vamos, wären los Awards! ¡Se los País! ¡Se los mejor! ¡Ay! ¡Ahhhh! ¡Eh! 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 ¡Eh!¡Eh! ¡Eh! 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 Pero estoy seguro Adiós, cuídense mucho Ya en cualquier momento Van a tomar su vuelo Para irse a Monclova No se vayan Ya se van, ya se van Suelta a los perros Adiós Adiós Ya, ya, adiós Desculétense Métense, ya, ya se acabó Córtale mi chavo Eh, eh, tú y yo seguimos besándonos Sí, 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 sí Bye bye